Bienvenidos al Colegio Santiago de Amaricajal. Solamente os pedimos una cosa. A partir de ahora, sois niños. Dejaros llevar. Una visita, pero si el museo está cerrado. Ah, está cerrado. Un momento voy a hablar con el micro. Perdona, pero aquí hay unas personas que dicen que tienen una visita. ¿Podrías venir, por favor? Buenas. Hola, buenos días. ¿Qué ocurre? Dicen que tienen una visita. ¿Que tienen una visita? Es que hemos tenido problemas informados. Yo creo que espérate un momento. De Creando Puente, ¿verdad? Sí. Sí. Tenemos que servir. Lo vamos a dejar pasar. ¿Vale, entonces? Venga, gracias. Lo digo a tu puesto. No. Karima, lo vamos a dejar pasar, ¿vale? No hay ningún problema. Yo me hago responsable de todos ellos. Muy bien. Bienvenidos a todos. Venga. Vamos a ir pasando por aquí. Pasen, por favor. A ver, pasamos. Vamos por aquí. No, claro. Vamos a ir también. ¡V Monica le tengo esa estendencia ! estaba en casa a la muerte de nosotros. Hay mucha gente. No hay mucha gente en la oportunidad. Sépa, haceozco ti. Visit. Todos los enemies de Asia o지도. No deleso de.- Creo que pasamos de frente. Todo hay un problema barco de la mano. Todo hay una casa. Ja? Somos, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues me quedo con los que se queden en este turno El resto, muchas gracias Se deciden y para clase, ¿vale? Luego salís en el siguiente Sayonara ¡Suscríbete! 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 Entonces, tenemos aquí unos pinteles típicos japoneses con la tinta Y en estos papeles que tenemos aquí Vamos a escribir las palabras, el deseo que tú quieras Si tú quieres poner paz, felicidad y felicidad ¿Pero cuál es? 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 ¿Pero tienes que poner la tinta? ¡Ay, qué bonito! ¡Claro! ¡Claro! ¿Pero cómo un arte milenario japonés? ¡Venga! ¡Juel, tienes una fotografía, puedes ir! ¡Ay, perfecto! ¡Siempre en la mesa! ¡Ahora abríla! ¡Ah! ¡Y ahora yo creo que desde... ¡Ahora puedes darle más puestas! ¡Para aquí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nos van a enseñar cómo se hace un papiro? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Ven a poner un papiro cómo? De mentira De mentira ¿Por qué tiene que ser de mentira el papiro? Porque aquí en Tentano hay papiro Claro, porque aquí en Tentano hay papiro Entonces lo ponen así Vale, ¿y tú qué estás haciendo? Poniendo las asitas estiradas, ¿no? Claro, y hay que tener cuidado que hay que ponerla ¿cómo? ¿Cómo, Jose? ¿Cuántas capas de gasa le ponemos? Dos capas, ¿no? Y hay que tener cuidado de ponerla también por el borde, ¿vale? Muy bien, muy bien Sin hacer charcitos, sin hacer charcitos Si no, no sé qué ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está tu... Dejamos explicar un día ¡Un día! ¡Un día entero! Pero nosotros podemos enseñar el resultado, ¿no? ¿Verdad, Jose? A ver, ¿cómo queda? ¿Y cuál es el resultado? A ver... ¡Qué bonito! Es el papiro terminado ¡Muy bien! ¡Queda muy chulo! E... Unyasскую... Te요... ya que hay... La parte... ... El죽... Portandum... Tracamos... curriculum... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.